La Marcha Patriótica ha denunciado en días recientes un plan de exterminio y de persecución que se enumeran en cinco patrones de comportamiento. El primero es la estigmatización y el uso de medios de comunicación para señalar a la marcha, donde encontramos cerca de 250 menciones contra la Marcha Patriótica. El segundo son las amenazas. En el transcurso de estos dos últimos años hemos recibido 25 amenazas. El tercer patrón son los asesinatos. Nos han asesinado 29 compañeros, uno de ellos con desaparición forzada. El sexto patrón son el encarcelamiento y los montajes judiciales. Tenemos cerca de 40 dirigentes y líderes sociales en las cárceles de Colombia, entre ellos el profesor Francisco Javier Tolosa, el dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores del Comité Ejecutivo Uber Ballesteros, que también es de la dirección de marcha, y el dirigente agrario Wilmer Madroñero. Y el sexto patrón de persecución es la destitución y la persecución contra nuestra principal vocera Piedad Córdoba. Las amenazas provienen del mismo establecimiento y de los sectores dominantes que están enquistados en el régimen político colombiano, que han demostrado durante décadas lo cerrado, lo restringido y violento que es contra la oposición y el pensamiento disidente en el país. Es un mismo patrón de comportamiento de persecución antidemocrático que ha caracterizado la política en el país. He aquí una de las causas fundamentales, una de muchas otras causas del alzamiento armado. Precisamente ese es el reto del proceso de paz, que esa causa se elimine y efectivamente se amplíe la democracia.